Los trenes en la plaza Humo son desde la infancia Acaso pasajeros de una luz que ya no está A veces me pregunto Señoras y señores Familias, inspectores El viaje donde va La plaza emborrachaba De azar y otros licores Y sus veredas anchas Alfombraba el pimentón Y el enjambre prieto Muchachas y soldados Que en besos y partidas Colmaban la estación Abajo en los andenes La gente suspiraba Adiós y bienvenidas Vapores de ilusión Y la plaza volvía Con su risa enamorada Fotógrafa de vidas Que la vida se llevó A veces me pregunto Palijas, changarines Campanas y silbatos El viaje donde va La plaza emborrachaba De azar y otros licores Y sus veredas anchas Alfombraba el pimentón Y era enjambre prieto Muchachas y soldados Que en besos y partidas Colmaban la estación Abajo en los andenes La gente suspiraba Adiós y bienvenidas Vapores de ilusión Y la plaza volvía Con su risa enamorada Fotógrafa de vidas Que la vida se llevó A veces me pregunto Valijas, chacarines Campanas y silbatos El viaje El viaje donde va